¿Por qué los moretones cambian de color? Los moretones cambian de color a medida que pasan los días desde su formación inicial. Este cambio es normal y las fases que atraviesa responden a modificaciones en la hemoglobina de la sangre. Cuando los moretones cambian de color, muchas personas se alarman. Piensan que esta modificación es algo anormal y que está sucediendo una complicación dentro de la lesión. Lo cierto es que el cambio de coloración de los moretones es algo lógico y natural. La hemoglobina que contienen, como veremos más adelante, sufre cambios químicos que alteran su composición. Y eso lo vemos a través de la piel como una modificación en los colores. Y es que los moretones o hematomas son colecciones de sangre que queda atrapada bajo la piel. Otro nombre técnico es el de quimosis, aunque se prefiere distinguir la caracterización, hablando de quimosis cuando la lesión es plana, y de hematoma cuando la piel se sobreeleva. Es decir, la piel donde se asienta la lesión no suele tener heridas, por lo que la sangre debajo de ella está a presión, buscando una manera de escaparse. Al no lograrlo, la hemoglobina se degenera por el estancamiento y el paso de los días. ¿Qué es la hemoglobina y por qué los moretones cambian de color por ella? Venimos hablando de la hemoglobina como la gran responsable de que los moretones cambien de color. Esto es así porque la sustancia en cuestión, contenida en los glóbulos rojos, es una proteína con un ciclo de existencia determinado dentro del organismo. La función primordial de la hemoglobina es transportar oxígeno a los tejidos. La molécula del oxígeno se le une y circula acercándose a las células, donde se realiza el intercambio de la respiración celular con dióxido de carbono. El nombre hemoglobina es un compuesto de dos partículas más pequeñas, hemo y globina. La primera parte nos informa sobre el núcleo de la molécula constituido por el grupo hemo, donde se asientan átomos de hierro. La presencia del grupo hemo es parte de la explicación del cambio de color de los moretones, así como un factor determinante en el diagnóstico de anemia ferropénica. Esta sucede cuando falta hierro en el cuerpo. Los moretones cambian de color en etapas. Una vez que sucedió un traumatismo y se formó el hematoma o moretón, la sangre queda atrapada bajo la piel. El cuerpo pondrá en marcha mecanismos para absorber esa sustancia estancada, ya que la misma no puede salir al exterior. Al inicio, el color es rojo, propio de la sangre circulante y de la hemoglobina activa. Sin embargo, fuera de los vasos, en el hematoma, la hemoglobina es digerida por las células macrófagos que inician su digestión y descomposición, por lo que se oscurece. El hematoma de rojo oscuro es lo que vemos a través de la piel como violeta. Se trata del moretón joven, recién aparecido. Los días pasarán y ese violeta se hará verde, pues la descomposición de la hemoglobina sigue y aparece un nuevo compuesto que es la biliverdina. Sucederá ahora un cambio que puede pasar inadvertido, y es la transformación del verde al amarillo. En términos químicos, es la biliverdina que se convierte en bilirrubina dentro del hematoma. Desde fuera, el moretón cambia de color, pero también se achica, por lo que empieza a aparecer la pigmentación natural de la piel. La bilirrubina se transformará por última vez y dará paso a la hemociderina. Este compuesto es amarronado, con poca saturación, y coincide con la reabsorción casi total de la sangre acumulada. Los macrófagos engullen, la hemociderina y la piel recupera su tinción habitual. ¿Cuándo preocuparse? Los moretones cambian de color porque así es el proceso de su reabsorción. Debemos estar atentos a la progresión cromática, pero a su vez debemos controlar que no aparezcan signos de alarma que nos alerten sobre una alteración. Hay condiciones patológicas que complican la evolución de los hematomas, o que los hacen aparecer sin que haya un traumatismo de por medio. En esos casos se impone una consulta médica para evacuar dudas. En general, las causas más frecuentes de alteración en la formación de moretones tienen que ver con trastornos de la coagulación, como la falta de plaquetas o un déficit de vitamina K. Estos pacientes, además, sufren de sangrados recurrentes. El cambio de color de los moretones es normal en la mayor parte de los casos. No hay que asustarse si nuestros hematomas pasan del violeta al verde o al amarillo. Solo debemos asegurarnos de que el proceso se complete y esperar a que la piel vuelva a su coloración habitual. ¡Suscríbete al canal!